A ver, y todos vamos a bailar, todos vamos a compartir la alegría que hoy estamos brindando en el glándulo máximo de nuestro amigo Juan. ¡Juancito! Yo, me queré de muerte siempre y sin razón, me vengan a los brazos que yo quería y me dieron solamente incomprensión, incomprensión. A ver, nos acercamos todos, nos acercamos todos. ¡Juancito! ¡Feliz! ¡Juancito! 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 ¡El reyente! ¡Juancito! 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 ¡Feliz! ¡Vamos a cantarnos! ¡Cantamos todos! ¡Ahí! ¡Juancito! Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido lo que yo. Como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios, porque nadie me ha tratado con Dios, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios. Yo como hice el bebé, me he hecho mucho así, porque nadie me ha tratado con Dios, yo como hice. y no 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 Y yo, porque me dejó que el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido loco a mí. Y yo, porque me dejó que siempre en sus brazos me he negado todo aquello que pedí y me dieron solamente mi opresión. Y yo, porque me dejó que siempre en sus brazos me he negado todo aquello que pedí y me dieron solamente mi opresión. Y yo, porque me dejó que siempre en sus brazos me he negado todo aquello que pedí y me dieron solamente mi opresión. Estadada, lo que hay en mí, todo el bello de la vista, y saldrá, y reír, y al gritar, todo el fin, y cantar, y saldrá, y ser tu solamente amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!